Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a esta conferencia sobre Goya. Ahora le daré la palabra a la doctora Bérez López Cuenca para la organización institucional. Yo simplemente les quiero decir quién es el doctor Filipe Bergó para que sepan a lo que se atiene y estén muy contentos de haber aprovechado esta ocasión que verdaderamente vale la pena. Le decidió haber el doctor Filipe Bergó, es doctor en psicología hispánica, había estudiado un ser dedicado a la novela histórica española y literatura mexicana, especialmente Octavio Paz. Tiene otro doctorado en Historia del Arte sobre pintura del siglo de oro, en el cual trabajó especialmente a su barán, una de las verónicas. Tiene la aclaración en español y es profesor en la novela Lumière, que es la novela del guión 2. Y sus líneas de investigación son la literatura española contemporánea, la relación texto-imagen y la pintura española común en un momento grave. Su acercamiento es bastante particular, porque es estética, es de delante, pero también profundamente filosófico, lo cual alega mucho a todos en esta facultad. No solamente, yo le refiero a la filosofía. No solamente a mí, creo que a muchos les alega este acercamiento complejo interdisciplinario. Así que bueno, parte de su acercamiento filosófico es inspirado en Dersong, en Sartre, y en Deleuze. Y esta continuación la ha llamado el doctor mitodológico, no metodológico, mitodológico. Ya podrás preguntar a ustedes qué significa esto. Y está relacionado con los estudios de un autor, a lo mejor algunos de ustedes en la novela familiar, Gilbert Durand. Desde hace tres años trabaja, ha trabajado con AIMCO y más de cerca la pintura de Francisco de Goya. Y actualmente, bueno, para que sepan, toma el nombre. Es responsable del máster de investigación, de mi guía de educación, de la formación para todos los profesores. Además ha sido nombrado, no más ni nada menos que Monsieur Mexique, o sea Señor México. Es el encargado de todas las relaciones entre Guión II y México. Así que, pues, si lo quieran pedir, pues... Es muy bien y... Es que bueno que están aquí, porque creo que bien. Entonces, bueno, le doy la palabra ahora al doctor, al doctor de la Escuela de la Maestría de Estética de Goya. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Muchísimas gracias por su puesto al doctor Filipe, ¿no? Hemos aprovechado de dar la visita a Puebla. Para recibir la Facultad de Filosofía y Letras y... Y auspiciar desde la Maestría de Estética y Arte por que nos acompañe aquí, ¿no? En esta plataforma, por ejemplo, de la comunidad universitaria. Yo creo que en la introducción, desde el punto biográfico, ya se señala algo que es el instituto de su trabajo y que creo que va a ser sumamente provechoso, ¿no? Apreciar en su presentación, que es el tipo de investigación que ha trazado del grano de la literatura y la imagen. Es decir, una fuente de interconexión, que nos parece que es sumamente sugerente. Especialmente, desde luego, para nuestra maestría y el tipo de reflexión sumamente amplia que les hablamos, que no está tristamente fijada en la historia del arte, ni tampoco en sus instituciones, ni tampoco en sus acercamientos filosóficos, sino precisamente en la fuente de entretenimiento, ¿no? Entre esos ámbitos. Con lo cual, estoy seguro que el tipo de acercamiento del doctor Mativo va a compartir con nosotros, es sumamente provechoso y va a resonar también con nuestros intereses. A mí me gustaría citar un par de textos que creo que ponen perspectiva al trabajo del doctor Mativo y que, de alguna manera, anuncia el ángulo de su presentación. Tiene un texto sobre la literatura contemporánea, publicado por la Prensa Interestéria de Francia en 2013, y un trabajo también, en un año anterior, en un mundo accesorio a la pintura española en el Museo de las Artes de León. En dos volúmenes que lo han acercado también. Entonces, esto es sumamente interesante, porque hay un entreponsamiento ahí entre un acercamiento a la literatura y a la producción, digamos, visual, sumamente sugerente. Es interesante, seguramente no puedes hablar de eso por el ámbito de tu presentación, ¿verdad? Pero un trabajo que realiza sobre un cineasta, sobre Rías Luna, ¿no? En todos estos casos, le damos, para no dilatar más la presentación y pedirle la palabra al doctor Mativo, que estamos todos aquí presentes para oír, y le gustaría darle la bienvenida a nombre de la institucion, de la Universidad de la Sociedad de México y esta, y específicamente la pluma de este este leante. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este día de aquí. Muchísimas gracias a todos y a todos los presentes y también le voy a dar algunas gracias primero a la Universidad de Madrid y también a la Universidad Autónoma de Puebla, por su invitación ya hace varios años y tenemos un convivio que terminamos el año pasado que está presentando una responsabilidad de las relaciones internacionales y que funciona muy bien, o sea que más o menos unos 10, 10 estudiantes que se tienen aquí cada año, o sea que pensar en esto porque después es muy interesante para terminar con una licenciatura, para una licenciatura o para la Universidad Autónoma de Puebla, gracias también al Departamento de la Facultad de Filosofía, Arte, de Filosofía y Letras y Arte, que es una, estabas hablando de tejido, me merece muchísimo porque en este momento está muy bien, es para los estudiantes, es tan fácil mezclar y picar un poco de material de las tres áreas de los sitios, muy interesante para todos ustedes y Arte, las gracias también, entonces al Servicio de la Educación Internacional y Servicio de la Universidad Autónoma de Puebla, que también está participando en este encuentro, digo en este encuentro porque yo les venía aquí, pero uno de sus profesores de aquí, de la MAU, va a estar en un momento en este sitio, va a participar en un congreso, bien, voy a empezar directamente para nombrar del tiempo, entonces es lo que nos interesa, gracias, lo que nos interesa es decir, una historia de ellos y ellos, sobre todo analizar los desastres de la guerra, pero es decir, una obra un poco especial, no sé, todos, no, no todos son de historia del arte, o de arte, o de estética, o de estética, y cual quien no es de historia del arte, o de estética. Muy bien, lo que pasa es que van a saber con quien hablo, para que todo el mundo pueda entender, por supuesto, porque por ejemplo voy a hablar de diferentes invariantes de la lucha islamática, académica, para saber si saben o no saben, para explicar las cosas. Bien, entonces, como les decía, es presentar aquí los desastres de la guerra, que es una serie, de varias de las series que no la han grabado, porque en efecto se trata de grabados, y no de pinturas, y interesante porque los desastres de la guerra se grabó parte de la mismísima guerra, de que en el centro, es decir, cuando me colomba, ahí va a venir a España, y que pasa en un momento en el centro, para la historia de España, que se va a dar la muchísima. Y, entonces, la denomina la explicación, es decir, que Carlos Cuarto hacía el reino del síndrome, y a su vez de hacer su hija, o aquel reino del río, la juicio de José I, el hermano y el abuelo. Las veces es como podremos estar enviando toda la broca, porque, entonces, era más fácil, entrar en España, porque en efecto, el padre con el hijo, lo ha río, Carlos Cuarto, con el reino de ese tercer punto, pero al fin, ese punto, no se va a habitar. Bueno, y esa es la madre que le dio. y entonces pinta todo eso, pero es en efecto un horror, es un horror en efecto lo que vamos a ver, lo que pego ahora entonces a pesar del horror vamos a ver que Goya en sus gradados presenta siempre está muy presente el arte y la religión en efecto este análisis de los gradados sueltos se analizó la presencia, se constató, se comprueba la presencia de la religión pero no como lo que les voy a presentar ahora, este trabajo es un trabajo de investigación que se le va a tratar con Jesús Arrega que es la especialista en España de Goya, que trabaja en la universidad, el Rey Juan Carlos en la ley bien, vamos a entrar en el libro el título inicial de los 60 de la guerra no es el título que tenemos en efecto, al principio Goya el título que le dio a la serie era fatales consecuencias, ojo, no es terror mío, sino que se escribía en aquel entonces en Goku fatales consecuencias de la seguimiento de la guerra en España con una parte, lo escribió con el nombre italiano en un poco antes nació francés, pero justo antes era isla italiana, y otros textos enfáticos en 85 estampas ojo, nosotros tenemos sólo que Goya al final sólo grabó 80 más 2 estampas, 82 estampas inventada, dibujada, dibujada y grabada por el pintor original no Francisco de Goya en los tiempos pero esta serie, cuando se graban entre 1810 y 1815, es decir, la guerra empieza en el 8 y termina en el 14, esta serie uno de sus mejores amigos, Sam Bermúdez, le dice, por favor, no puedes publicar esta serie, porque con Inquisición contra Rado VII te van a matar, te van a matar porque van a ver qué tipo de imágenes es sobre la guerra y crítica de la sociedad de su época, entonces desaparece, él va a imprimir tres series, una que tenemos completa de Sam Bermúdez y otras dos que da a su hijo, que a su vez el título va a dar a su hijo y tenemos todas las series, tenemos en Madrid, en particular en el Museo de la Academia de San Fernando todas las placas de metal, menos tres, que se encuentran donde en el grupo, y en el grupo en las células es una lastimada de otras, es estúpido, porque para todos los investigadores, yo también tengo la suerte de poder ir entre Madrid y París pero para los que vienen, por ejemplo, de México, el día a Madrid y les voy a ir a buscar tres placas a Parás bien, entonces, me van a decir, pero ¿cuándo sale finalmente esta serie? sale en 1863, es decir, 50 años después, simplemente porque ya Fernando VII murió, ya hay también un... desapareció, desapareció estas son las consecuencias de la guerra entre Francia y España, en particular porque en Francia, ¿quién está? está el emperador en la Colón de Acero, y se casó con una escaneola que ocurre en el antiguo y entonces ya las relaciones entre Francia y España ya se acercicuaron, entonces no quieren, no quieren tanto el Prado como el Museo de Lou, no quieren que por cosas artísticas haya problemas ideológicos, entonces se cambia el título a desastres de la guerra no se desastres de la guerra, ubicación en 1863 y en efecto tiene un verdadero proyecto iconográfico, no pinta así los 82 grabados de manera suelta, sino que los clasifica y en efecto podemos observar de la guerra muy nítida tres partes, del primer estampado hasta el estampado número 47 y él los va numerando, además, él va a salir de las placas, y después de las planchas, y después en la reproducción es sobre papel hay números que él puso, de la 1 a la 47, son escenas e imágenes de la guerra, tales como él vio la guerra esencialmente porque fue invitado por el general Palafox, que fue él que protegió, vamos a decir, la ciudad de Zaragoza y le llama, porque él es originario de Zaragoza, de al lado de Zaragoza, entonces va a Zaragoza y entonces ve lo que son las consecuencias de la guerra 48, 64, estas dos consecuencias de la guerra, que son desolación, hambre, violación, muerte y vamos a asistir a todo esto, entonces hay imágenes muy fuertes, para nosotros, pero en aquella época, más sobre la violencia y de las 65 a las 82, son lo que se llaman los perritos centrales, es decir, directamente crítica abierta a la sociedad sólida y va a ver por favor ¿Qué es lo que se decía en la época de esta guerra? Le voy a leer, la imagen de la guerra secundaria que vive a la humanidad parece imposible que el hombre naturalmente social y compasivo haya podido desagradarse en tales términos que cuenten entre sus líneas esas depravaciones atroces esas crueldades horribles que siguen a las batallas y convierten la tierra en un caos de crímenes y calamidades ¿Qué párpara perspectiva? Millares de hombres nacidos para amados y favorecerse, ardiendo en sedes de este virus y esperan una señal para acometerse y despedazarse el obvio de los dos escalones que han muerto en la tercera guerra en Murcia, España, 1809 durante la guerra de los últimos años Como buen francés, les voy a hacer una exposición muy especial empezando con una problemática, es una deformación que produce siempre pensar en una problemática, tres partes, tres subpartes, conclusión y lo conductor que si van a Francia pasarán por el mismo gobierno Entonces, la problemática que podemos plantearnos es ¿Cuál es la posición de Goya finalmente frente a la guerra? ¿Cómo hablar también de la religión de la Iglesia en tiempo de guerra? Y más tarde, en tiempo de censura, sobre todo con esa disquisición ¿Cuál es el mensaje final de Goya para sus contemporáneos pero también para nosotros, siglos estrés en la actualidad? Voy a intentar contestar esas preguntas viendo, primero, la presencia obvia del clero de la Iglesia Constitución en la serie de los grados para mostrar después que existe un verdadero mensaje religioso soslaliado que no se percibe a primera vista Para terminar, con el análisis más detallado de un estampado en particular el estampado peripeño Es decir, el pato de lo más general a lo más... es decir, un punto más fuerte, más detallado y van a ver que en mi conclusión voy a abrir de nuevo a lo general Presencia obvia del clero y de la Iglesia Constitución En efecto, ¿cuáles son los personajes que aparecen? Presencialmente el clero, lo vamos a ver Tanto el clero de las iglesias, de los que están en contacto con el pueblo como el clero de las diferentes sabadillas, de los diferentes monumentos Todos están, ¿bien? Pero, ¿cómo aparecen? Y vamos a ver cómo aparecen y qué manera tienen que degradarlos voy a utilizar lo que se llama el método de Figueux-Rugène en plan incesto es decir, tres niveles de plan incesto es cuando hay un papel o cuando hay una piedra se borra si es el mensaje por ejemplo para los servicios sobre papel sobre los papiros o para los romanos de las piedras y por encima se volvía a escribir pero a pesar de esto se percibió un poco el mensaje que estaba atrás entonces a veces se percibe más el mensaje que tiene el texto entonces cuando se percibe que este primer texto es una cita cuando se percibe un poco menos es una alusión y cuando se percibe menos todavía es un plagio vamos a ver ¿cuándo aparece la primera imagen de un sacerdote? en la estampa catorce es decir, la estampa catorce los sacerdotes no aparecen desde el principio desde el principio aparece el genu de la del pueblo escarón con este grabado que voy a analizar un poquito más adelante sobre todo en la segunda parte pero puedes ver que el sacerdote que aparece aquí aparece a la derecha para nosotros este cuadro y está enseñando el cielo es decir, pocos minutos antes de ser regoleado colorado el pobre que está aquí y que sube que nos sube a la escalera para entonces morir es la imagen que tenemos lo que es muy interesante es que en esta imagen vemos el personaje entre las manos que tiene un crucifijo en efecto, está presente la reducción muy presente Goya, antes de grabar cada uno de sus estampas grabados de sus placas de metal y de sus estampas hacía un dibujo preparatorio y lo hacía con un lápiz rojo la sanguina y tenemos aquí el dibujo preparatorio no tiene nada no ha cambiado mucho pero vamos a ver que en ciertos momentos para el cambio entre el dibujo preparatorio y después lo que es la placa y después a veces la estampa final hay muchos cambios es decir que reflexionó y pensó que el único bloque que había dibujado al principio no iba a competir o no podía salir por razones estéticas o por razones políticas la segunda estampa es la de 48 todo va al revuelto ¿qué es lo que vemos? ¿qué es lo que vemos? tienen que participar ustedes un monje, un sacerdote que una monja que está puesto detrás una monja que tiene además una particularidad de infacciones animales es una de las grandes características de Goya la animalización de los humanos la animalización de los humanos en otras serias también o también en las culturas egresas entonces aquí tanto las monjas como los monjes no saben a dónde ir durante la época de la guerra iban los unos por un lado y los otros por otro lado en el espacio pero también desde el punto de vista político algunos se dividían e iban del lado en aporreónico a francesados se llaman ¿sí? y otros de otro lado se quedaban del lado español aquí la diferencia es nítida había reconociéndonos una monja en efecto mientras que la monja preparatoria son tres monjas es decir que incluye también la gente femenina también también esto llegas aquí vemos tres monjas ¿sí? que escapan seguramente del peligro como escapan también del peligro la noche duro ¿sí? que vemos aquí bien pero lo que es muy interesante aquí es la diferencia entre lo que es el grabado y el dibujo preparatorio ¿qué es lo que observan? no hay gente no hay gente es decir que se concentra en efecto en los tres monjas ¿y cómo aparecen los monjes? aquí como un edificio de la luta pero sobre todo el destino lo llevan hacia abajo mientras que aquí en los tres monjas es decir que en el dibujo preparatorio Goya estaba la vida comenzando a los trabajos ¿sí? ¿sí? y entonces generalmente por consejos o por reflexión propia decide cambiar entre el dibujo preparatorio que es un insulto a la religión ¿sí? no a la religión perdón a los religiosos ¿sí? decide cambiar y pasar perdón aquí está y les pone así falda de color yo lo vi aquí aparece un sacerdote el que está completamente a la izquierda para los ojos con un soldado español y después una mujer que lleva en sus brazos a un niño bebé y después de la mano a su otro bebé ¿qué pasa? ¿qué es lo que hace Goya? ¿cuál es la crítica? ¿qué hace? aparentemente no es crítica ¿qué hacen todos estas personas? están huyendo de un peligro que se sitúa fuera del campo a la derecha está aquí y seguramente muy alto si vemos la mirada del niño está mirando hacia arriba es una persona un personaje muy alto ¿sí? sabemos que para Goya incluso siempre lo que representa el peligro es el colosso incluso pintó el colosso pintó el colosso bajo también la forma de la comunicación biológica de Saturno Saturno devorando a su hijo ¿sí? bien entonces aquí ¿cómo aparece el sacerdote? ¿qué podemos decir al profesor del sacerdote? está huyendo como todos los demás normal pero normalmente ¿qué es lo que tendría que ser un sacerdote? ayudar a la gente sobre todo ayudar a los que a los que no tienen ayuda a los que no tienen que no pueden defenderse es el sacerdote tendría que ayudar a esa mujer que no puede cargar los hijos ¿sí? y además vemos que es la única que va en sentido contrario todos en marcha de derecha a izquierda mientras que ella da en sentido contrario para recuperar y a recoger a su hijo que está tardando por miedo y que camina o que corre muy despacio y el sacerdote no ayuda crítica muy fuerte hacia los sacerdotes ¿el sacerdote tiene una vestimenta subida? sí este es el monje sí es el que tiene una iglesia está en contacto con la gente mientras que los otros monjes estaban ya en Estados Unidos ¿sí? bien pero vemos en efecto que hay todos tanto de decreo todo tipo de decreo ¿sí? bien pero para contrabalancear porque vemos que la crítica es bastante fuerte ¿sí? entonces propone también esto es malo que representa un monje ¿sí? pero acuñalado por ¿por qué se sabe que son franceses? ¿por qué? porque porque pueden ser españoles que son franceses y se reconocen por el tipo de cortos hay franceses aquí es por el tocado y los mamegucos atrás los mamegucos que era parte del ejército francés que venía del norte de África el norte de África gracias a lo que comía a pesar de Napoleón ya era colonia francesa lo que es aquel de Antunes y Marólicos ¿sí? un proletor agro entonces tenía un ejército que venía del norte de África y ¿qué volvemos a ver? perfectamente en el 12 de mayo ¿sí? en el 12 de mayo en efecto vemos los mamegucos que caen de sus caballos ¿sí? entonces aquí apuñalados es decir que también los monjes sufren o los sacerdotes sufren la la posición por parte de los franceses de todo el territorio español entonces en general lo que podemos decir es que se tratan de representaciones poco halagadoras en efecto pero las más numerosas aparecen más en la tercera parte de los caballos esto es lo que hemos visto que se llaman los caballos enfáticos que son la crítica hacia la sociedad hacia los diferentes estamentos de la sociedad va a ser una crítica feroz y modaz y creo que él practica con prácticas poco dudosas 66 extraña devoción las leyendas son extraordinarias porque las leyendas también narran de otra manera dando más más jugo para explicar la estampa ¿a qué estamos asistiendo nosotros en el público y en el público de la época también que tienen en sus manos este estampado? los estampados para que se den cuenta es más o menos del tamaño aquí de la pantalla no tan grave sino más o menos de este tamaño hay sacerdotes hay sacerdotes sobre todo sobre un asno hay un ataúd de cristal con una reliquia una reliquia sí entonces es una generación de qué? de la muerte que normalmente en España no se ve aquí en México sí que hay la famosísima la Santa Muerte que no solo en México o en algunos que dicen la libertina en España es una falta de respeto sí entonces es una manera muy peculiar de hablar de la religión sobre todo en algún sitio que había en el ataúd nada era normalmente como un paseo sí sobre un asno el asno no es cualquier animal para apoyar es el animal estúpido imbécil sí lo vamos a ver en el video es decir que transforma o hace más nítido más nítida la imagen de un ataúd que pudiera estar paseando durante la guerra de muchos muertos en un cadáver sí pero no solo un cadáver muerto desde hace pocos días entonces todavía que le caen mientras aquí en la cadávera sí esta no es lo menos aquí ¿quiénes son los personajes? ¿cómo se reconocen? ¿por qué? ¿son dos personajes? sí hay una rique hay una rique pero es una estatua de rique de una iglesia y otra también ¿qué les pasa a estas estas estatuas? se las están llevando o o o las están robando las están robando ¿sí? y en efecto las están robando ¿pero quién? ¿los nobles? o en efecto no se nota que son nobles no es otra vez otra vez aquí es el tipo de manga que era la manga de la época de los vestidos de la noreza o de la noreza y se están llevando la estatua y la resta es todo está en la desinestación bien ¿qué locura? ¿quién es este personaje? con la pulsa un monje pero ¿qué parte de la vida tiene este monje? y ¿qué está haciendo? me parece que se quiere sentar j!! 1 Au 1 un 2 Una vez que no me explico, una vez que no me explico ¿Era un excusado? Es un excusado Es un excusado A todos los intereses porque estamos relacionados con la religión Bueno, también tiene forma de servir de la que en esa época se sintieron De las escupideras De las escupideras también Por lo que era el nacimiento del XIX al nivel Sí, nativo nivel Pero se está, en efecto, se está haciendo un excusado Está fiel y además Además, reproduciendo de esta manera a los sacerdotes, a los monjes Era ridiculizar, pero de manera profunda Y además que está llevando, no se ve bien, pero con un dibujo más cercano Se está llevando cosas del fondo de la iglesia Aquí se dan unas revistas, algunas espátulas y se las está llevando Cosa que está dominando, está haciendo sus necesidades Simplemente dentro de la iglesia Sí, cosa que no tendría que hacer, es falta de adhesión completa Es una crítica muy mordaz por parte del clero Es un clero también que acarice totalmente desorientado En efecto, aquí lo vemos ¿Y cómo lo vemos? Además, el coida llama la atención sobre el clero Todos son nobles o burgueses Por el estilo de ropa, por el estilo de sombreros Pero sobre todo, resaltan, en este conjunto de personajes bastante negros Resaltan estos dos personajes blancos Muy bien, ahí se va a pedir No nos dejo Son dos pequeños Entonces, son dos personajes aquí que son sacerdotes ¿Sí? Y los sacerdotes aparecen dentro de esta red de personajes que no saben el camino ¿Por qué? Porque la gente en la época, bajo esta Bajo la projeción, entre comillas, de José I, el nuevo rey de España O entre los afancesados y los que se marcharon a Cádiz ¿Sí? Porque la parte de la corte se fue a Cádiz, sobre todo a las cortes Es decir, los representantes del pueblo, en general Se marcharon a Cádiz para la Constitución de Cádiz en 1812 Y entonces, pero todo el resto del clero y de la burguesía y de la pobreza No saben a dónde van Es decir, que todos forman como una cadena Como cadena perpetua, pero en zigzag Y el clero, que normalmente tendría que dar el ejemplo Que tendría que dar la dirección Simplemente el mensaje de Cristo No saben a dónde van Incluso han perdido el mensaje de Jesús Las prácticas también que Góna va a denunciar de cierto clero Aquí, un clero, en efecto, tiene todo lo que es el vestido de un sacerdote Pero transformado así, porque tiene dos musílagos, pero en las orejas Transformado en un diablo Es el diablo que está escribiendo ¿Y qué está escribiendo? Cuando termina la serie Y sabemos que la tercera parte de la serie Entonces, los famosísimos capítulos en cárticos Que son la crítica de la sociedad de su época La va a grabar entre 1814 y 15 El último año después de la guerra Es decir, cuando regresa Fernando VII El famosísimo deseado Deseado por el pueblo español Que deseaba regresar su rey español Pero no se han dado cuenta de que rápidamente Fernando VII es un rey absolutista Y que va a rechazar todas las reformas Que habían dado facilidades Y habían adelantado Habían permitido a los españoles Adelantar y decir que España fuera una nación moderna Por ejemplo, rechazó en seguida Todo lo que era la constitución de Cádiz Que era una constitución muy moderna para la época Muy, muy moderna Y entonces, cuando regresa Cuando su primo, el cardenal de Toblero Le va a buscar a la frontera francesa Cuando se ganó la Entonces, en seguida Como parte de la representación cardenal No solo del pueblo español Sino del Papa Tendría que estar al mismo nivel ¿Qué es lo que hace Fernando VII? Llegar a esa señora En seguida Se dice que Fernando VII Será como rey absolutista Y entonces Su poder Lo fundamenta sobre todo Sobre lo que es La religión de los sacerdotes Toda la columna importante La columna vertebral De la De la De la De la iglesia Y aquí Aquí estos sacerdotes Están redactando de nuevo No una constitución Sino los diferentes decretos Que Van en contra de la constitución Se forma Canesta pantomima ¿Por qué? ¿Qué representa esta escena? Representa por la Pantada derecha los sacerdotes, este es el terminador, normalmente se inclinan hacia la cruz, delante de la cruz, aquí delante de un gato que esta sobre una cátedra o vamos a decir tres o cuatro escaleras de libros y esta detrás que como un búho, el búho es el mal sueño, es el sueño y el búho es el sueño, pero el gato que aplasta los libros y que no mira hacia adelante sino que mira hacia atrás, otro sacerdote que aplasta lo que son los libros y el saber, no, Fernando séptimo, es Fernando séptimo el que esta aplastando los libros, el saber, la ciencia, la institución de Cádiz y frente a este guerrano séptimo, la satanía se inclinan los libros, porque era un pacto, habría que saber que el 5% de la población era el clero y que procedía más del 80% de la que se despañó el búho, el clero, no los nobles, el clero, ¿sí? ¿como? ¿como? ¿como el búho? ¿como el búho? ¿como el búho? Cambia mucho, porque aquí el sacerdote está en segundo término, mientras que aquí hay una como equivalencia entre, además, no es tanto un búho sino que es una mezcla de búho y de águila, en este caso el águila es tan pobre. ¿como el búho? ¿como el búho? Esto es sopeoso. ¿Porque esto es sopeoso? El animal, el zorro, que está escribiendo, es un animal, pero humano que se escribiendo, ¿si? y quien le ayuda a escribir lo que está escribiendo? Un bojo, quien está dando un títero, donde mete la curva para la fin. Lo mismo, el zorro es Fernando Serrano, que está volviendo a escribir decretos que anula la constitución y quien le ayuda a escribir la escritura? La iglesia, si no se sabe por eso. Que se rompe la cuerda, porque ¿qué significa? Que vamos a ver que este es muy importante en toda la serie del 37. Se rompe la cuerda, perfecto, un sacerdote, está haciendo equilibrio, un poco raro, bastante iónico y la cuerda se está rompiendo, que además tanto hacia adelante como hacia atrás. Y está por encima del pueblo, porque de tanto, de tanto, de tanto y de tanto ejercer, tirar sobre la cuerda, al final se va, pero de tanto tirar sobre la cuerda del pueblo, ¿si? Que estaban atascando a los sacerdotes a la gente del pueblo, con la ayuda de Fernando Serrano. Y Fernando Serrano, al revés, les ayudaba a los sacerdotes para recuperar el poder que habían perdido, ¿si? Porque, en efecto, cuando llega José I, Napoleónico, Fernando Serrano, José I, ex-nazón, que sabe. Todos los grandes generales del ejercito Napoleónico eran nasones. Es decir, libertario y libertario. Es el tema de la nasonería. Este tema se lo da a la República, a la República Francesa. La República y la Constitución, los derechos humanos que vienen de Francia, que se trató del mundo, vienen de los masones, ¿si? Entonces, claro, al llegar, José I, hace, aniquila, hace desaparecer la Santísima Decisión. Durante el regalo de José I, no hay la Santísima Decisión. Regresa Fernando VII, de nuevo, la Santísima Decisión. ¿Qué se tiene en el personaje? Vamos a ver ahora el grupo preparatorio. ¿Quién es el Papa? El Papa. Es decir, que decidió entre el dibujo que pasó en el Papa, ¿si? Que estaba aplastando al pueblo, pero entre el dibujo preparatorio y lo que pasó al final, lo que dio al final, perdón, cambia. Porque el efecto de la remacia era la primera, no es el fuerte. El quiero matador o matancero. Voy a mostrar la definición de los dos. Matador de todos, matancero de o mejor. ¿Si? Porque en efecto son los que van a enterrar, pero a enterrar van a haber que aplastar, crucificar la verdad. Estas son las últimas estampas de 1982. Las últimas estampas, de 79, murió en la verdad. Goya se está dando cuenta que con el regreso de Fernando VII, entonces la verdad que tenía, que esperaba que iba con las luces, ¿si? Que venía de Francia, de la revolución, que pensaba que Napoleón también era protector de estas sonidos, de esta verdad. Napoleón tampoco. Napoleón lo que quería era posesión, ¿si? Entonces, murió la verdad. Es decir, este personaje de la verdad que está en medio, y vemos que a su lado, ¿quién está llorando? ¿Cuál es esta alegoría? ¿Cuál es esta alegoría? ¿Cuál es esta alegoría? ¿Cuál es esta alegoría? Solo la mujer está llorando. La verdad es la justicia. La verdad es la justicia. Es decir, que solo la justicia está llorando la muerte de la verdad. Pero ¿quién está enterrando? Pues un sacerdote. Y con la ayuda y la bendición, tenemos esto. ¿80? ¿Si resucitará? Punto de interrogación. Pero ¿qué pasa? No es si resucitará. No. No sabemos exactamente por problemas de acentuación de la época, si es si resucitará o si resucitará. ¿Si? Entonces, si es subjuntivo o si es futuro. En ambos casos, ¿cómo aparece la publicidad verdad? Totalmente como, o como clavada, porque parece que es como madera, como clavada por un sacerdote, o matada, porque no se sabe si es un martillo o un bastón. Y también, siempre, ¿qué está haciendo este personaje? Levantando. ¿Qué es lo que se levanta? Siempre. En realidad de Dios. La Biblia. La Biblia. Entonces, tenemos una fuerte crítica de nuevo. Algunas alusiones. ¿Qué pasó? En efecto, esto se titula, esto se titula, por una lavaja. ¿Qué pasó con José I? ¿Cómo había muchos asesinatos en las calles de noche? Había luz, porque a veces solo está por las que alguno con cavernitas. Entonces, José I manda un decreto, recibe un decreto y dice que dos personas que por la calle se pasean con un cuchillo y una navaja pueden ser detenidos. ¿Sí? Pero él, en su decreto decía, detenidos de la casa. Mientras que con la religión, y esto que había desaparecido, la Santísima Inquisición, ¿sí? Entonces, les pasa a Marqué, a lo mejor no conocen a Marqué. No en México, pero en España se conocen bien. ¿Qué es lo que está sufriendo? En México, desde Pacifica? En la República, en Francia era la que era la Biblia de la nube. En España, en la República hasta el franquismo, ¿no? Que es, y que consiste, sobre una... así, ¿Cabuta? Sí, sobre una silla. Trasca de una plancha de madera, y al mismo tiempo que les acasca la garganta, y acasca la garganta con un tornillo que entre el anjo. Es decir, que al mismo tiempo le corta lo que es la médula y la aplastado a otra. En el ángulo de la película, en el ángulo de la película, se ve algo de verdad. Bien, otra alusión también, no se puede saber por qué, porque había mucha gente que no tenía mucha matanza que no se sabía por qué, pero por causas amiguitosas. Segunda parte, voy a empezar más rápido, entonces ya hemos visto que la presencia del clero y una clara, muy clara crítica hacia el clero. Pero entonces podríamos pensar que Goya es un personaje al que odia lo que es el clero. Pero vamos a ver que tenemos que matizar muchísimo. Tesis, ahora vamos a ver antítesis. Porque en este texto, cuando vemos en detalle y más soslayando lo que son los gerrados de Goya, hay mensajes. No son mensajes subliminales, porque vamos a ver que acaricen claramente. Pero hay que tener algunas sensiones que a lo mejor nosotros, en nuestra época, hemos de verlo. Quizá no nos empueve. Madre de la película, porque sí que es una gran mensura bastante católica, practicante. Entonces, por trabajo, dice este sentimiento que nunca ha de acontecer. Es el primer grado, es el que da la clave de sol, vamos a decir, a toda la serie de las 82 estados. ¿Qué representa? Un hombre, solo, atormentado, arrodillado, pidiendo asedio y en forma casi de dos. Primero, hay una referencia, porque ya Goya, las obras literarias, como las obras históricas, como las escrituras, como todo, no salen y emergen así del cerebro de la artista. La artista tiene muchas imágenes en su cerebro, y las va dominando. Y veremos que, en efecto, entre 1870 y 1878, Goya está en Roma. Va a ir a Roma y va a captar muchas imágenes de lo que veo. Además, va a tener lo que llamamos el Coreano Italiano, que tenemos en el Prado, y que, en efecto, recupera todos sus objetos. Pero aquí, hay una referencia explícita a una externa. Y este dibujo, ya, le va a servir a Goya, este dibujo seguramente lo graba en 1810, pero le va a servir a Goya para pintar algo en 1814. ¿Cuántos años después? Un hombre arrodillado. El fusilamiento. El fusilamiento, en efecto, el 3 de mayo, con los fusilamientos, sí. Pero esta escena que es, y muchos de los críticos han visto esta referencia, es una referencia maravillosa. No solo crítica, o crítica, pero no en el momento de la crucifixión, antes. ¿Qué le pasa el día anterior a Jesús por la noche? Está en el jardín de los unidos. ¿Y qué le pasa? Dios, Dios, ya estoy dispuesto. Es decir, lo que le tiene el altángel Gabriel y la anuncia, que al vecino que va a morir. Es exactamente la misma posición que tiene Jesús. Y muchos, en la historia del arte, muchos de los dibujos, muchos de las pinturas, representan a Jesús así arrodillado, con los brazos abiertos, recibiendo el mensaje del altar. Es decir, que desde el principio, Goya nos dice, ojo, todo lo que Goya dice a propósito del clero, es una fuerte crítica del clero, de las personas que componen la iglesia. Pero el mensaje profundo de Jesús, parece que se cura, no, 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 pero el mensaje profundo de Jesús sí que está presente en los brazos. Era creyente, y a pesar de todo lo que vio, siguió creyente. Y lo vamos a ver. Vamos a ver que toda esta serie, la impresión que estoy mostrando, sí, son los primeros porque se va a publicar esto, antes de, se va a publicar primero la tercera parte que van a ver, entonces, en TV internacional, sí. Y es interesante, tanto en francés como en español, se va a estar grabando. Y entonces, es una serie, que es como, como señala esto, lo que le pasa a Jesús, hasta subir a la actitud. Es un diapositivo, es un diapositivo, es un diapositivo, el camino de la pasión, exactamente lo mismo. Dudo es el paso. ¿Se acuerdan? La primera tradición del lugar. Que, dentro de la pasión, a qué escena asistimos aquí, ya que tenemos la clave. El descenso de la cruz. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que él está subiendo a la cruz y que se trata de Jesús? Es lo que vemos atrás, como por casualidad, como por algo así. Los dos ladrones que se están avanceando. Son los dos ladrones. ¿Sí? Se aprovechan. Masionador. Porque el cuerpo que vemos, en los diferentes cuerpos, es decir el cuerpo del personaje principal, ¿Sí? Lo veremos después, en la hora de la ICI, en el que voy a hacer en detalle... Exactamente, este cuerpo, esta sacado de una introducción, de una de las paginas del poder italiano. Es decir, que fue a Roma y pintó un montón de esculturas. ¿Sí? Y aquí pasa lo que lo hicimos. entonces pintó un montón de esculturas en su poder italiano y entonces seguramente guardó estos modernos italianos y este poder italiano en particular y entonces tenemos aquí la reproducción de una escultura es a pesar de la muerte a pesar del horror y del sufrimiento que sufrió este personaje pues conserva su vivisa es un cuerpo joven es una vivisa estética le dice, pero que requieres dentro del diacrucis se aprovechan ¿cómo se llama esto? en pintura no, pero nos quedamos con la primera idea es cuando le quitan la ropa y como la ropa está hecha de un solo pedazo entonces no la pueden desventizar y lanzan los lados pero ¿cómo se llama esto? en pintura ha dado un montón de pinturas es un expolio al lado de la palabra expolación es decir, es el expolio hay muchos expolios sobre si le quita la ropa a Jesús porque estamos aquí y tenemos un expolio enterrar y callar ¿a qué momento podemos comparar o en qué momento podemos comparar este grabado enterrar y callar con la vida de Jesús? me recuerda a María Magdalena muy bien ¿quién? María Magdalena lloraba lloraba ¿y por qué María Magdalena lloraba? lo que pasa es que en la truta llegó María Magdalena Juan y la rica no, las tres Marías veremos o sea, las tres Marías más Juan nosotros porque las vamos a ver después pero si en ese aquí María Magdalena acompañada por Juan y que le lleva que recupera el cuerpo con la rica y la rica tenemos que le lleva a la tumba ¿por qué María Magdalena lloraba? porque se decía que era perdón en los apócrifos aparece claramente que se decía que había una relación más próxima con Jesús ¿sí? ¿de acuerdo? y sobre todo porque Él es el salvado no se puede negar también este grabado es fundamental hay una referencia religiosa y es una imagen que Goya ya tiene en su mente para después para después para que cambia cambia los personajes pero es una obra que va a tener después en 1814 que es los encendamientos porque tenemos exactamente las pistas estopecas a la derecha aquí es aún más violento porque en el 3 de mayo vemos el ejército de espalda pero es más violento aquí porque es totalmente deshumanizado no sabemos quién detiene sus manos estas escopetas ¿sí? y frente a estas escopetas no está un hombre en forma de Cristo sino una mujer una mujer como desmayándose la Virgen María cuando ve que su hijo está muerto o que lo que está sufriendo es para comprar aquí si al respecto hacia los muertos ¿qué hay que hacer más? es un hombre muerto ya lo vemos porque tiene los ojos totalmente cerrados cabizbajo aquí no es una referencia claramente cristica pero aquí en la historia del arte les aconsejo la lectura de la vida yo no se permite que lo veí un montón de veces la vida porque forma parte de nuestra cultura siempre estamos todos muy bien ¿por qué? porque está en forma de Cristo está en forma de Cristo pero de Cristo ¿qué es? de Cristo porque la vez que a Cristo está bajo ¿qué es? pero de Cristo está ante Él en efecto tan poco no es la prostitución pero es el mismo es decir un hombre muerto y como por la seguridad otros dos habrás otros dos y quien está mirando con tranquilidad un soldado francés esta imagen después les voy a enseñar es decir mirar como un deleite la muerte de los demás y la nave hasta qué punto yo ya es verdaderamente muy contemporáneo en un fin universal esto es peor ¿alguien? antiguo testamento ¿el imperio sirio ponía en palabra? Sí, y hay episodio en el Antiguo Testamento, perdón, que se castiga a algunos de una ciudad muy pecadora y en... ¿Pero por qué? ¿Porque tiene relación con lo nuevo? No. Ah, esto por la relación. Ah, por el embalamiento. Sí, embalamiento, todo lo que sí. Gracias a las áreas como otros, que sean, yo no lo voy a intentar ahora, pero que podemos adivinar que belleza de los cuerpos, ¿eh? La belleza extremo de cuerpos dibujados como estátulas, ¿sí? Pero lo mismo, aquí, un Cristo no crucificado, pero muerto en un árbol, plenioso, ¿sí? Con los tres dos personajes asculados, que son los de la Iglesia. Madre Ingeniería. Aquí hay un cambio de valor, un cambio de personajes. Podríamos comentar, incluso, el Cristo con Madre Infeliz. Madre Infeliz. Madre Infeliz. ¿Quién es infeliz aquí? La vieja, el hijo, la vieja. ¿Quién se explica por qué? Por eso, por el estilo. No, en la época, en la época hasta los 6 o 7 años, los niños que estuvieron así más acá. No, 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 no. Bien. Pero, ¿qué es? Es como toda la cognitiva que sigue en el Tierra. Pero, en este caso, hay una inmersión. Normalmente, el hijo tendría que estar muerto, y detrás, la cognitiva, vamos decir, con la Virgen María llorando, o con las maridas llorando. No llega el tiempo. La Virgen con las tres maridas. De los manos, de los reyes. Pero son cuatro. Y... Y... La Virgen, con las otras dos maridas, y... Aquí está Juan. En efecto, parece un mujer, pero también tiene una capucha que es que hay. Aquí son tres mujeres. Lo vemos perfectamente. Pero aquí es ahora. Tres cabezas líquidas. Y... Un personaje de pie llorando. Pero de pie. Antes de caer. El niño de pie. Si alguien no se hace música, les voy a ayudar. Porque la música ha recuperado mucho de este tipo, de... De este momento que le ha dado la creencia. Una persona conoce mucho latín. Madre que se queda de pie, como se dice de aquí, estaba tomado, Jesús estaba tomado y el estaba tomado es cuando la Virgen ve al niño Jesús, la cruz se queda de pie, a pesar del dolor profundo que tiene, se queda de pie. Muy evidentemente después con el barrojo apareció por ejemplo, para todos los dolores que sufrió la Virgen, una Virgen atravesada por espadas, que pueden ser 5 o 7 millones de espadas, que se ven los dolores, baja de la cruz Jesús y lo recibe en sus brazos, es una pieza como hacer dolores. Después dejan que se lo lleven y de nuevo, muy altiva, se puede que de nuevo este estaba tomado. Entonces tenemos aquí los diferentes momentos de las posturas del ángel. Las camas de la muerte. Precioso. Usted va a encontrar entre éste, nos está mostrando, contando de verdad en una historia relacionada con la vida de Jesús. Este personaje, no sabemos si es hombre o mujer, pero sí sabemos que está llorando. Es una gran tradición europea, sobre todo de la cuenca mediterránea. ¿Cómo se llama? Y llegó aquí, a México. La Llorona. La Llorona. Eran las personas, las mujeres que lloraban los muertos. Sí, las camineras. Sí, y llegó hasta aquí como la Llorona. Sí, que lloraban los muertos. Y van a ver detrás de ella, ¿qué hay? Hay unos montículos de otros personajes que también tienen como esta sábana blanca. Esta sábana blanca, ¿qué es? Es una sábana que se utiliza para entregar a los muertos. Es una sábana que se utiliza para entregar a los muertos. Pero el sudario, sí, se utiliza solo para Jesús. Por el sudor que se imprimió, que supuestamente se muere, es lo que queda de la vida del álbum. Además, esto de trabajo, de trabajo muchísimo con la violeta. Pero es lo que nos queda, aparentemente, del rostro y del cuerpo de Jesús. Pero aquí, ¿qué le pasa a esta Llorona? Están todas las demás, todos los demás, como ella, están muertos. Sí. Ella va caminando solo. Y, sobre todo en este dibujo, ¿qué pasa? Aquí le espera su turno. Aquí le espera su espacio. Se va a abrir, se está moviendo y aquí se va abajo. ¿Y por qué digo esto? Simplemente porque si miramos el dibujo preparatorio, no lo había pensado. Pero le quitó el espacio para que vea una sentencia del arte. Entre el dibujo preparatorio y el dibujo. Carretadas al cementerio. ¿Qué es esto? El descendimiento. El descendimiento. Pero es un descendimiento de una mujer. Pero poco toca. Es exactamente lo que tenemos en la iconografía de la historia del arte. El descendimiento. Así que es un descendimiento. Esto es lo verdadero. Es el último. Me voy a decir igual que era Jesús. Porque hay un hombre siniestro. Como un hombre. Una mujer. Con... Además, ayer para los que estuvieron. Podemos adivinar quiénes. Es un hombre con un pecho abundante. Que va a particular leche. Que además... No es una madre. No es una madre. No es una madre. No es una madre. Y después tiene alrededor de su cabeza. ¿Qué? Flores. Plantas. Es como la diosa de seres. Es decir, de la agricultura. Y detrás hay, en efecto, fruta. Aquí. Y... Un cordero. Un cordero. Ajá. El último cordero. Nos trata las palabras de Dios. El cordero de Dios. Y estamos encima. Es un... De verdad. La placería es completa. Absolutamente completa. Empieza con el Cristo. Sí. Con el jardín de las leyes de Dios. Y termina con la alegoría completa de Jesús. Que es el cordero de Dios. En el 80 y en el 81 se enterraba a la verdad. Sí. Y tenía el mismo respirador. Exacto que este. Pero en este. Está ya de pie. Aunque no sea la razón de seres. Pero no tenía relación con el 81. Claro. Porque este mismo respirador. Significa con el seguimiento. O podemos imaginar que. No solo. La agricultura. Y con el hombre. Va. Es el futuro de España. Pero este respirador. También forma época con la verdad. Es decir que. Esta mujer es seres. Pero. También. De nuevo. La verdad está de pie. Sí. Por lo menos. El respirador. De la verdad está de pie. No es la verdad. Eso. Es la agricultura. Sí. La agricultura. La batería. Con el hombre. Trabajando. Mucho. Sí. Sí. Eso es el gobierno de España. Es una nota. Muy utiliza. Porque toda la serie. Es muy precisa. Pero al final. El último grabado. Se sabe que. Lo hizo al final. Final. Entonces. Y lo agravio al final. Se sabe también. Que el primero. Lo hizo al final. Es uno de los últimos. Pero decidió meterlo al principio. Entonces. Vemos que hay un lengua. De verdad. Para ver. Entonces. Cómo. Se analiza. Les voy. A. Dejar. El análisis. Completo. De un grabado. En particular. Del. La 30. La 30. La 30. Es una parte. Entonces. De la primera parte. De las imágenes. De la grana. Esta estampa. Entra en una serie. Que inicia. Con el estampa número 1. Y que sigue. Con las estampas. 33. 37. Hasta llegar a la 39. Como si se tratara. De un relato etnográfico. Un cómics. Diríamos. Hoy en día. Un guión. Pero de qué relato. Se trata. Que eso. Que nos contamos. En esta estampa. 39. Que mensaje. Mamba. A sus contemporáneos. Y a nosotros. Dos siglos después. Preguntas. Genéricas. Que se pueden plantear. A partir de todos. Los desastres. Ahora. Conviene. Acercarnos. A la estampa. 39. En los. No. No. Ma. No. 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 Entre los países de la guerra, la construcción internacional, la Universidad Nacional de la Jug cells en el espacio nacional, con la representación del Constitución de las languages. Los Fútbol han presentado a un grupo de personas de los ejemplos del siglo XXI. Ha sido un grupo de mu'Donoc en el compañero y el periodozco. La propuesta de la Pintana es una de las instrucciones nacionales con la representación del Constitución en el Grupo General. En particular el Grupo General de la Guerre, de la República General de la Segunda y el Grupo General de la guerra. real a través de los cuadros, cómo hacer que la visión de la insoportable sea soportable, cómo impactar sin hacer que la mirada se desvije, quedándose en los límites de cierto periodismo. Contestamos a estas preguntas, viendo primero cómo el encuadre es bastante innovador y perturbador para la época. Lo que nos va a decir después es focalizar nuestro análisis en la composición, una composición monumental, como se ha grabado, fuese el verdadero monumento al servicio del finamiento de la crueldad humana. En el tercer momento analizaremos la luz, una luz que podemos calificar de desilente y conmovedora. Volveremos a preguntarnos entonces cómo se repasa Coya el horror de la guerra. Y finalmente, cómo puede interpelar y conmover al espectador, no sólo al espectador contemporáneo, de la época de Gode, sino también al espectador que somos nosotros dos siglos después. Esta explicación conviene entonces un acercamiento histórico y también un acercamiento estético. Estampa, dime, cuenta de lo que nos sube. El horror 39 es, probablemente, una de las escenas más terribles de todos los desastres. En un árbol leñoso que parece morir, o de puerto ya, los cadáveres de tres hombres de estudios se muestran de manera terrible. Dos de ellos están amarrados al tronco y sus cuerpos enteros denotan un sufrimiento sin límite. El tercer depende de una rama colgada por las cordas, cabeza abajo. Los asesinos le han cortado la cabeza en los brazos, que han colgado al lado de una manera siniestra. La cabeza es la cárbara en el saliente de una rama junto a las rodillas, y los brazos tenden de una cordial atada a la muñeca, ángulo de abajo, de una imaginaria acampada de muerte y tortura. Conio utiliza un encuadre innovador, lo que le permite dirigir la glada de su espectador. Primero porque utiliza esencialmente en los grabados de los desastres planos medios cercanos, utiliza tanto los planos federales o amplios como para los actos erólicos o para grandes batallas. Así, le permite reducir a la acción principal en su dibujo, que abarca toda la imagen, y le permite así penetrar en el hoyo de la acción. En el combate, el espacio reducido sólo puede ser el del cuerpo a cuerpo, donde se siente el sopro animal del enemigo, donde se siente el olor de la muerte. Gogue propone al espectador un cambio de escala, un cambio de mirada, comprender las cosas de otra manera, con otro enfoque, a través del encuadre de estos labores. Imaginadse, por ejemplo, como he notado, que aquí esta cabeza, bien dibujada y bien limitada, está grabada, grabada, no limitada, en un centímetro, nada más. Goya estructura su trabajo a partir de las demonales de fuerza. Si la primera demonada de fuerza, la que va desde abajo derecha hasta arriba izquierda, aquí no es pertinente, la otra, es decir, la que aparece aquí en rojo, que va desde abajo izquierda hasta arriba derecha, es muy pertinente. En efecto, en esta diagonal, como lo podemos observar, se ubican los diferentes elementos más importantes de este caballo. Primero, desde la izquierda hasta la derecha, vemos la cabeza del hombre tumbado, luego el sexo del personaje principal que está en el centro, luego pasa de nuevo por las piernas y el sexo del otro personaje de la derecha, para terminar con la cabeza cortada. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que se conoce además en esta diagonal de fuerza, es que introduce un juego de simetría diversa. En efecto, notamos una total diversión entre los diferentes elementos que aparecen en esta diagonal. Todo está al revés, todo está patas abiertas, no hay ningún respeto del orden. En efecto, la cabeza que se sitúa abajo a la izquierda, forma eco, con la que se sitúa al otro extremo de la cabeza cortada de fuerza, arriba derecha. Pero una está cabizbajo y la otra está en posición normal. De la misma manera, los dos sexos, el personaje central, que está en posición normal, se opone al sexo del personaje que está en la derecha, que está cabizbajo. No hay ningún respeto del orden. Estamos dentro de un caos completo. Goya estructura también su estampado a partir de otras dos cruces. Una primera, con la forma de una Y, que es la de San Pedro, pero aquí, como lo vemos, una Y, con el personaje que se sitúa abajo a la izquierda, cabizbajo. Y también, estructura con una segunda cruz en forma de X, que es la de San Andrés. Y el árbol, que vive en esta estampa. El árbol y la vegetación, aquí es la representación de la naturaleza por antonomasia, que en la tradición clásica aparece a través del maraveno, símbolo de vida, y al renacimiento con la misma manera. Pero aquí, con Goya, pasa todo lo contrario. Nos encontramos frente a un árbol seco, mutilado, que arreglita a los cuadros que pareciera lo mismo. El árbol está desprovisto de hoja. Son las suyas, está en total sintonía con los cuerpos marcializados. La naturaleza muy seca y hierro, nos muestra su cara más amable. Una violencia distrima que contiene la clasificación de los cuerpos, a los que se ha negado incluso la dignidad de la muerte. Con la ausencia de héroes, es la muerte la que contamina todos los elementos constitutivos de la escena. Los cuerpos, el árbol, los cerros, el campo, aunque, aunque creemos. Tenemos que pasar ahora al análisis de uno de los variantes más importantes de este gravado. Se trata de la luz. Una luz que podemos calificar de que es cliente y como verona, sin estresia, obviamente voluntaria. Se trata en efecto de una luz natural, del día, el sol, que está presente y que pega fuerte. La principal fuente de luz que se sitúa arriba, se trata de una ubicación celestial que acentúa la fuerza del sol en los cuerpos. Es mediodía. La descomposición de los cuerpos en la rápida, así como el olor que es silente, por el calor que arrolla los cuerpos y aclasta toda la escena. El campo, los cerros, la llanura. Esta fuente de luz elitario viene doblada por otra fuente de luz, que es un foco académico, puesto que se sitúa arriba, izquierda, fuera del campo, como lo imponen los cámaras de la academia. Más luz, más calor, más descomposición. Goya, artista de la vista, siempre quiso traducir en sus horas el oído, y bien sabemos por qué, pero también el tacto y el olfato. Es lo que se llama el complejo de los pintores. Aquí, Goya no tiene complejos, y plasma y logra plasmar con gran maestría en imágenes el olor de silente, el tacto náusea mundo, hasta el gusto al hielo, además de la vista irritante. Aquí lo que ven son diferentes experimentos de grabado, que parte por ese después, desde el nacimiento al alasado de silencio, para mostrar que no hay paleta cromática, pero es como si se sabe en un grabado, la paleta cromática es muy reducida, o parece muy reducida, porque en el caso de Goya, en efecto, utiliza un capazón de valores muy calesivos, que va pues de unos negros más oscuros, hasta unos blancos más claros. La cancha de cobre está protegida. Más allá de la barbarie, Goya trasciende el horror, gracias a la viris estricta. Goya juega con un contraste brutal en este estampado. Representa, por una parte, unas anatomías perfectas, jóvenes, robustos por una parte, a favor de la recetación de la muerte, por otra parte. Se trata de una verdadera clase de anatomía, como las clases y partidas de Villasartes de San Fernando. Aquí, el cuerpo se ve reducido a pedazos de carne, a una total animalización del hombre tratado como animal en una carrecería. Cuerpos que quedan más alumno por su belleza, cuerpos jóvenes musculosos. Pero estos cuerpos han sido tratados de acuerdo con los ideales de belleza clásica, y la tortura que han sufrido acentúa la expresión trágica de destrucción de la anima, la belleza y la razón que constituye la esencia del clasicismo. El cuerpo para Goya es en el centro de sus preocupaciones, como lo verán para el arte de la época. El cuerpo no clásico es siempre perfecto y delimitado. La expresión de la belleza es un ejercicio de estilo con excelencia. Esta belleza estética Goya la tiene en su mente desde los años que pasó en Italia. En efecto, pudo ver la estatua que tenemos a la izquierda, el torse del BBB en Roma. La reprodujo en su cuaderno italiano, imagen del centro, en 1770-71. Y finalmente, casi seguro que pudo remitir a esta imagen cuando grabó el estampado 39 y en particular el personaje que tenemos a la derecha, pero al revés. Otra referencia también que otros especialistas dan para el personaje central de nuestro grabado es el érboles que se encuentra en el palacio de la belleza. Escultura que sabemos que Goya vio durante su estancia en Roma. Goya, vamos allá todavía, y sube un segundo del año. Vamos allá de la grisa estética para alcanzar el mito, el mutuos griego, un relato, pero en este caso se trata de un relato crístico. En efecto, los cuerpos martirizados se convierten en el cuerpo mártir. Como dice San Juan, consumado es, y ha identificado la cabeza entre uno de los espíritus. El personaje que tenemos en el centro de nuestro grabado es, seguramente, inspirado del Cristo crucificado de Diego Velázquez. Diego Velázquez era, en efecto, uno de los modelos principales que exigió Goya a lo largo de toda su vida. Finalmente, el grabado nos propone una verdadera significación de la muerte. Los cuerpos ventilados permitan la violación de lo sagrado y la ausencia de esa cultura. Estamos frente a la pérdida de respeto de los muertos, es decir, una pérdida de referencias. Ya hay una diferencia entre los muertos y los vivos, o sea, ninguna diferencia ya entre los hombres y Dios. Como lo dicen Juan Martí y Jean-Claude Cérez, es la violación del término supremo y significación de los hombres y los hombres y las mujeres, 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 y las mujeres. Ahora, nos toca analizar la leyenda que Goya elige para su grabado. Una leyenda para distanciarse de los rojos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Quién es el grabado? Forzosamente, se trata de un testigo que ve o que vio esta escena y la leyenda es su reacción. Puede ser Goya, quien fue a la goza invitado por el general Pablo Fox para ver con el centro de la nariz o de la ciudad. O sea, Goya tuvo que haber visto escenas de ese tipo a lo largo de su recorrido, o algunos testigos tuvieron comentario en lo que vieron. Pueden ser los mismísimos testigos quienes vieron la escena y se lo contaron a Goya. Pueden ser los espectadores de la estampa de Goya que, al ver el grabado, reaccionan como si subieran frente a la verdadera escena. En cualquier caso, la leyenda es muy irónica y lo que permite a nuestra problemática, es decir, cómo representar la guerra con cuerpos. Grande hazaña, como las grandes festas heroicas de grandes batallas, pero aquí, en la ropa de los soldados, se ejercieron cuerpos muertos, cadáveres mutilados, trozos de carne sin defensa. Ningún heroísmo, sino todo lo contrario. Goya usa del oxígeno para traducir su indignación entre la violencia extrema del suceso hasta su inmoralidad. La hazaña era ridícula, el combate totalmente desigual frente a unos cuerpos sin vida. ¿Dónde está el heroísmo tan proclamado tanto en las tropas angolónicas como entre los soldados españoles? Goya alcanza lo universal. No se puede reconocer el bando, no sabemos si se trata de españoles o franceses, pero poco importa. Aquí estamos frente a un espiral de violencia en la sala de la simple venganza y el terror. Esta estampa consigue, a partir de hechos concretos, abstraer en la esencia de la violencia que lleva implícita, dejando, por tanto, en un plano secundario, la realidad en la que se inspiró y la naturaleza de sus víctimas. Las víctimas están desposeídas de todo elemento iconográfico que las identifique, se convierten genéricamente en hombres sin pato determinado. Goya está muy consciente del papel que tiene que desempeñar su espectador. Para él, cada estampa propone único relato y la estampa número tremendo y en particular. En efecto, el suporte icono corre desde el momento fijo, una instantánea. El espectador tiene que imaginar el fuera del marco, no solo espacial, sino también temporal. Lo que quiere Goya es que el espectador la reinterprete para dar un conjunto en una noticia narrativa. Es lo que Rafael Blavoni llama en su estudio sobre la intriga minimal, el relato reticente, le relato le recibe reticente. El efecto se trata de la noción escópica. El lector y el espectador tienen que ver. El espectador, a partir de estos cuerpos mutilados, tiene que interrogarse sobre lo que pasó antes. Es decir, ir a usar aún más en el horror. Imaginar a alguien desguardizando los cadáveres y luego exponer los pedazos de carne a las manos del árbol. Eso es peor aún. La imagen estética, trística, se vuelve entonces imagen normática. Lo que nos propone también Goya en este estampado es la presencia de un verdadero monitor. Es decir, un personaje que a través de su mirada amplifica directamente la mirada del espectador y a través de un animal indica lo que hay que mirar dentro del cuadro o del estampado. Pero ¿dónde está este monitor en este grabado? Nadie nos mira directamente a los ojos, puesto que las miradas que tenemos son miradas apagadas. ¿Dónde están también los brazos, los adepantes que nos podrían indicar qué es lo que hay que mirar dentro de la escena? Al menos que, como lo quiere mostrar Goya, se trate de un monitor descuartizado que, además, acentúa el caos. Este análisis intentó contestar las preguntas que nos hemos planteado desde el principio en la introducción. ¿Cómo representar el horror de la guerra a través de los cuerpos? ¿Cómo hacer que la visión del insoportable sea soportable? ¿Cómo impactar sin hacer que la mirada se desvíe, quedándose en los inúmeros de cierto académico? En efecto, ¿cómo representar el horror de la guerra a través de los cuerpos, mediante la belleza estética y un relato crístico que alcanza la universidad? Se trata, en este estampado, de una verdadera alegoría de la muerte de la belleza, y también de la alegoría de la muerte de la razón. La guerra no engendra al héroe, sino que fabrica solo monstruos, y estamos frente a una verdadera visión apocalíptica. Este grabado es finalmente un verdadero esbozo mental para el 3 de mayo, y anuncia también las pinturas negras, como por ejemplo, el Saturno devorando a su hijo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.